Una nueva demanda fue interpuesta este jueves en contra de Nayib Bukele ante la Fiscalía General de la República. El abogado Ricardo Núñez llegó a demandar al candidato presidencial de Ghana por los delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de ley. En determinado momento el señor Nayib Bukele no pudo probar el que le aparecieran en sus ingresos más de 800 mil dólares en sus cuentas. Al mismo tiempo le aparece en concepto de donación un apartamento ubicado en Santa Elena cuyo valor es aproximadamente de 300 mil dólares. Según Núñez, en el pasado la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia certificó a la Fiscalía General de la República el posible cometimiento de evasión fiscal al no comprobar ingresos de casi 800 mil dólares, los cuales luego aseguró que habían sido una donación de su hermano Karim Bukele. Aquí puede haber algún tipo de lavado de dinero porque dinero producto de estos cohechos o peculados que se dieron alrededor de la firma del contrato entre Overmet y Corsatur específicamente, que es con la institución del Estado con la que firmó uno de los contratos más millonarios, firmó contratos la empresa Overmet de publicidad, que es propiedad de los Bukele, con muchas instituciones del Estado. El pasado lunes el jurista también se presentó a la Fiscalía para entregar pruebas por otra denuncia que ha interpuesto contra Bukele por el contrato que firmó en su calidad de alcalde de San Salvador por el inmueble donde se ubica el mercado Cuscatlán. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.